Hay el área de un triángulo equilátero de 54 centímetros de perímetro ¿El perímetro qué es? La suma de dos Muy bien El perímetro es la suma de los lados Si tengo este triángulo, si fuera equilátero sería mejor, pero bueno Si el perímetro es 54 ¿Cuánto es 54 entre 3? 10 y 8 Ahora, si este mide 10 y 8 y este mide 10 y 8 Yo puedo hacer la mitad Como 10 y 8, 9 Y tengo que calcular la altura para calcular el área Por Pitágora Esto La hipotenusa al cuadrado Es un cateta al cuadrado Más otro cateta al cuadrado Si He cogido la mitad esta 61 pasa restando 324 menos 61 es 243 Aquí todo el mundo sabe que la raíz cuadrada de 243 ¿Cuánto es? Laura, que esto lo sabe todo el mundo, hija Raíz de 243 Uh, 15,59 Más o menos Si Pregunta por la calle Pregunta ¿Cuánto es la raíz de 243? Un saludo Gracias.